Es un ejemplo digno de imitar. Es una institución educativa nacional, es una entidad educativa fuera de Lima y que ha mostrado la capacidad que tiene de alcanzar altos estándares de calidad. Acreditar 10 carreras es todo un hito, por lo cual felicitamos a la UNSA por este logro. Y este es un ejemplo que debía ser limitado a la brera posible por todas las carreras de computación, ingeniería y tecnología en el país. Que vean que no es imposible alcanzar estos resultados, es simplemente tener la decisión de hacerlo y trabajar para conseguir los resultados. A ustedes las gracias.